Nosotros vamos a ir colocando, cerrando el esquema de vacunación con la segunda dosis a medida que vayamos avanzando cada semana y vayamos completando los 21 días, ¿verdad? Entre los 21 a los 42 días. Lo que estamos tratando de hacer es que se mantenga los 21 días. Es decir que la próxima semana debemos estar recibiendo otro lote de vacunas. Esa es una muy buena noticia, Miss, para que la gente la vaya asimilando. Todas las semanas estaremos recibiendo vacunas y esto va a ir agilizando esa aplicación por fases. Así es, exacto, por fases, pero de manera continua, que eso es lo que nos da a nosotras, las enfermeras, ¿verdad? Estar preparadas, organizadas y tener pendiente, ir cerrando los esquemas de vacunación con la segunda dosis de tal forma que nos vaya quedando menos en la parte de la primera dosis. Esta es la primera dosis de tal forma que nos vaya quedando menos en la parte de la segunda dosis.